Ahora, en todos nuestros planes, lo que estabas esperando. TV digital con 62 canales HD. Internet con 12 megas de velocidad. Duopack. Internet con 12 megas de velocidad más TV digital con 62 canales HD. Multipack. Internet con 12 megas de velocidad más TV digital con 62 canales HD más telefonía básica. Elige cualquier plan. Por solo un boliviano el costo de instalación. Previa factibilidad técnica. Llama al 4200-400 y contrata. Copteco. Conectado siempre. Esta entidad está regulada y fiscalizada por la ATT.